Rapidito, ¿en qué se diferencia un LE a un XLE? LE, tapos y no es plástico, asientos, tela, Apple CarPlay y Android Auto, bien estándar en las dos, motor 4 cilindros estándar en las dos. Ahora nos vamos con algo más exótico, la XLE, que nos comparten en la plataforma de Camry. Foglight, aros exóticos, cuerito para las babies y los babies, sunroof, o como dicen los panos cubanos, los quemacocos. Puerta automática, por $3,000 más pagaría el upgrade, dígame.